Los misterios. Muchos de ellos resueltos tras una larga investigación, o de forma accidental. Algunos dando paz a las víctimas y sus familiares. Y otros, empezando un infierno, que parece eterno. Por eso yo, señor Wolf, junto a todos mis compañeros, y el gran elaborador de este iceberg y colaboración, Leider, les presentaremos. El iceberg sobre misterios sin resolver. El monstruo de las 21 caras. Japón, 18 de marzo de 1984, el presidente, Katsuisa Ezaki, de la empresa Glico, fue secuestrado dentro de su propia empresa, en donde su esposa e hija, fueron amarradas mientras que el señor Ezaki, fue llevado a uno de los almacenes, en donde los sujetos con máscara, le pidieron mil millones de yenes. En un descuido de los enmascarados, el señor Ezaki logró escapar sano y salvo, al final sin saberse, quienes habían sido estos extraños sujetos. Cuando se dio la noticia, causó gran impacto y conmoción en el país del sol naciente, ya que por años, el país siempre ha tenido un índice de delincuencia bajísimo. Tiempo después dada la noticia, algunos coches se incendiaron de forma misteriosa en el estacionamiento de la empresa, a la vez recibiendo un mensaje en una carta, en donde amenazaban con colocar cajas de chocolate envenenado si no se les daba dinero. Al criminal parecía gustarle y entretenerle el misterio, ya que firmaba con el nombre del monstruo de 21 caras, en referencia a un villano de una novela escrita por Edogau Arrampo, uno de los escritores más populares de misterio de la época, diciendo en sus cartas, que ni el mismo Sherlock Holmes, podría atraparlos. La empresa Glico tuvo que retirar miles de cajas de chocolate supuestamente contaminadas, y despedir a más de 400 empleados, generando unas pérdidas de millones de dólares. En unas de sus últimas cartas a Glico, antes de aburrirse de ella y dejarla en paz, decía, estimados oficiales. Todos los crímenes empiezan por una mentira. Como decimos en Japón. Entramos por la puerta principal. Después de aburrirse con Glico, los delincuentes se irían con otra empresa de nombre Morinaga, en donde a diferencia de algunas amenazas falsas a Glico, las amenazas a Morinaga si fueron reales, en donde se tuvieron que retirar 21 chocolates con la etiqueta de envenenado, y firmados por el mismo monstruo de 21 caras. En el tiempo que estuvo o estuvieron activos, se intentó hacer de todo para lograr saber la identidad de la persona detrás del criminal, como en una ocasión, en donde pidió un rescate de 50 millones de yenes a la empresa Mudarai, en donde quedaron de verse en una estación de tren rumbo a Tokio. Lastimosamente, el tipo no pudo ser capturado. El policía encubierto, el cual pudo ver al sujeto por pocos segundos, lo describe como alguien, que tenía ojos de zorro. Antes de que el monstruo de 21 caras desapareciese, en agosto del año 1985, el detective Shoji Yamamoto, se suicidó en el patio de su casa, esto por el fracaso de no poder dar con el monstruo de 21 caras, poco tiempo después del suicidio de Yamamoto, una carta llegó a los medios y a la policía, en donde decía, que el detective Yamamoto era un estúpido, que no molestarían a nadie, y que eran los malos y que tenían que hacer más mal, terminando con la firma del monstruo de 21 caras. Terminando así mágicamente, con todas las amenazas, desapareciendo totalmente hasta la actualidad. Con 28 delitos, 125 mil interrogantes, y 28 mil pistas, el caso quedó sin resolver. Siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes y curiosos del país del sol naciente, hasta la actualidad. Número 0888-888-888. Este número se caracteriza por según ser un número maldito, el cual se ha cobrado la vida de varias personas en un lapso de tiempo de alrededor de 5 años, siendo perteneciente a la compañía eslovenia, Movitel. Las víctimas de este número, han sido, el expresidente de la compañía, Vladimir Grashnov, el cual, después de tener por un pequeño lapso de tiempo el susodicho número, empezó a morir de a poco, por un cáncer sumamente agresivo, muriendo al poco tiempo. Incluso dentro de la misma empresa, se decía que la muerte de Grashnov, pudo haber sido un ataque de diferentes compañías telefónicas. La segunda víctima, sería el joven jefe de la mafia Rusia, Konstantin Dimitrov, el cual después de dos años de estar con el número telefónico, fue asesinado por un sicario de los países más bajos, el cual fue contratado para vigilar los envíos de drogas de Dimitrov. La tercera víctima, fue Konstantin Dishliev, el cual al igual que Dimitrov, estaba en negocios relacionados al bajo mundo y sustancias nocivas para la salud, al poco tiempo de habersele asignado el número, fue asesinado en un restaurante de la capital de Bulgaria, de un disparo en la cabeza. Desde la muerte de Dishliev, el número fue dado de baja por Movitel, reservándose sus comentarios, y simplemente, ignorando cualquier pregunta relacionada con el número 0888-888-888. Se dice que hubo más víctimas aparte de los tres mencionados, pero son solo rumores. Estando activo desde el año 2001, hasta el año 2005. También como dato curioso, este número se ha usado para vídeos de entretenimiento en YouTube, diciendo lo típico de que es un número maldito, e intentando marcar al número, aunque evidentemente, son falsos. Abigail Williams. Año 1692, la chica de nombre Abigail Williams, fue una de las primeras acusadas de supuesta brujería en los juicios de Salem, los cuales consistían, de que si resultaban ser ciertos tus crímenes de brujería, serías ejecutada frente a todo el pueblo. Por aquel tiempo, se juzgaron a más de 144 personas, de las cuales, 19 fueron ejecutadas, y una murió por las diversas heridas, que le provocaron en el proceso de la tortura. Volviendo al tema de Abigail, antes de ser enjuiciada, tenía 11 años, y vivía junto a su prima y tío, de nombre Betty y Samuel Pargis, esto debido a la muerte de sus padres por un ataque indio. Tiempo después, Abigail y Betty, comenzarían a tener supuestos ataques, en los cuales, corrían frenéticamente por toda la casa, intentaban subir por la chimenea, y retorcían sus cuerpos de maneras imposibles. Testimonios dados por el reverendo de Odad Lawson. El caso se fue expandiendo por el pueblo de Salem, por lo que Samuel, llamó un médico para que pudiera dar un veredicto de que podría estar pasando. El médico de nombre, William Griggs, al no encontrar nada extraño, simplemente diagnosticó a las niñas con que estaban afligidas por una mano malvada, insinuando que estaban poseídas por un demonio. Después de ciertos acontecimientos, se llegó a la conclusión de que se debía hacer un pastel de brujas, el cual consiste en un pastel hecho de centeno mezclado con la orina de las víctimas, para después dárselo a un perro, a lo cual, si en dado caso de que las supuestas brujas resultarán ser verdaderas, el perro presentaría los mismos síntomas. Esto desencadenó una serie de falsas acusaciones, que resultarían en la muerte de 20 personas, que la misma Abigail acusó, siendo personas de suma importancia en el pueblo. Después de ser la persona principal en los juicios de Salem de marzo a junio, después de esto, ya no se encuentra información sobre ella, desconociéndose su vida después de estos acontecimientos, aunque se cree que nunca se casó, murió muy joven y sola en el exilio. Aunque, tampoco hay evidencia de esto. También se cree que todo esto pudiera ser hecho a propósito por la misma Abigail, esto debido a los casi nulos derechos de los niños y mujeres por aquellas épocas. Haciendo que Abigail se sintiera de cierta manera, bien, al de repente tener la atención de todos los adultos y personas del pueblo. Batman Fuchs Drácula es una película filipina de 1967, dirigida por Leod M. Díaz, con el guión de Bert R. Mendoza. Aunque se cree que la película fue hecha sin la autorización del mismo DC. Como dato curioso, si hay una película animada oficial de Batman vs Drácula. Volviendo al punto principal, aunque se tiene la trama de película, y su elenco, esta película se convirtió en los media, solamente que dando registro de que existió, son los pósters promocionales, y supuestamente, y digo supuestamente porque no se sabe si son clips oficiales, hay en Youtube dos pequeños clips sobre Batman vs Drácula, siendo estos, posiblemente lo único que tengamos de la película hasta ahora. Bearbrook, Jane Doe. Los asesinatos de Bearbrook, o también conocidos como los cuatro asesinatos de Allenstown, fueron descubiertos entre los años 1985 y 2000, en el parque estatal Bearbrook, en Allenstown, siendo en el año 2019, descubiertas casi todas las identidades de las víctimas. Una mujer de 24 años de nombre Marlies Honeychurch, una niña de 7 años de nombre María Baugn, una niña de 2 a 4 años la cual no pudo ser identificada, y una bebé de 11 meses, de nombre Saran Quatters, vistas por última vez en 1978. En el año 2017, los investigadores encargados del caso, señalaron a Terry Peter Rasmussen, como el sospechoso más probable. Esto debido a que mediante pruebas de ADN, se identificó que la niña que se desconoce su identidad, era hija del primer matrimonio de Terry Peter, lo cual sirvió para poder señalarlo como el supuesto culpable. Los primeros cuerpos, fueron descubiertos el 10 de noviembre de 1985, por un cazador que encontró un bidón metálico cerca de una tienda incendiada dentro del parque, en el interior se encontró los cuerpos de una mujer y una niña, envueltas en plástico, siendo la caída de muerte que se determinó en la autopsia, que murieron por traumatismo contundente. Los otros dos cuerpos, fueron descubiertos el 9 de mayo del año 2000, cerca del lugar donde se encontraron los primeros cuerpos, igualmente dentro de un bidón metálico, teorizándose por la policía, que los cuatro asesinatos fueron realizados al mismo tiempo, siendo el resultado de la autopsia nuevamente, traumatismo contundente. Hablando un poco más a fondo de la cuarta víctima, en 2021, se hizo una investigación que reveló que posiblemente, tenga parientes en Mississippi, sin embargo, se sigue sin saber quien es la madre de la niña. Andrea Stiers, hija de Rasmussen, dice que cree haber conocido a la niña de pequeña, diciendo que era mitad asiática, y que posiblemente, la única razón por la cual Rasmussen no la mató a ella, es por su parentesco con su padre, ya que la cuarta víctima, no tenía algún parecido con él, siendo esto lo que condenó la vida de la cuarta víctima, pero salvó la vida de Andrea Stiers. Los gritos en Ben Nevis. En febrero del año 2015, en Ben Nevis, Escocia, varios grupos de escaladores, hacían su recorrido con normalidad, aprovechando que las condiciones de la nieve eran perfectas según sus propias palabras. Pero en una parte del recorrido, algo extraño pasó. Se comenzaron a escuchar gritos, para luego escucharse a una mujer llorando. Durando aproximadamente, 5 minutos. Los escaladores intentaron encontrar la fuente del sonido al terminar su recorrido, pero no lograron encontrar nada, así que lo reportaron a las autoridades del lugar, pero cuando fueron a dar una revisión no se encontró nada. Después de que el sitio de noticias de la BBC hiciera un reportaje sobre el suceso, salieron diversas teorías e hipótesis sobre que pudo haber causado los gritos, desde animales como los alces o zorros, historias de fantasmas y leyendas sobre una mujer que al gritar es una predicción de la próxima muerte de un escalador, o que tal vez incluso fue Vergrills, pero esta última se desechó rápido, porque se supo que estaba grabando, pero en otra montaña que no era Ben Nevis. A día de hoy, se sigue sin saber que escucharon los escaladores ese día, dejando el misterio sin alguna explicación, tampoco se han vuelto a reportar más gritos, dejándonos con más dudas todavía. ¿Pero qué es lo que piensas al respecto? ¿Los gritos de Ben Nevis fueron provocados por un animal? ¿Un alma en pena? ¿O se trata de algo más? Espero tu respuesta en la caja de comentarios. Año 1987, los Winston, una pareja de ancianos, reportaron a las autoridades que de su casa salía sangre, proveniente de las paredes, inundando el sótano, la cocina, la sala de estar, y varias habitaciones. El descubrimiento se hizo el 11 de septiembre, después de que Minnie Winston, esposa de William Winston, se tomará un baño, y al salir de este, se encuentra con el piso completamente inundado por lo que parecía ser sangre. Las autoridades llegaron junto al equipo médico, y se aseguraron de que los Winston no estuvieran dañados de algún modo, y determinaron que la fuente de donde venía la sangre, era desconocida. Algunas muestras fueron tomadas y fueron enviadas al laboratorio criminalístico de ese estado. Tiempo después, los resultados llegaron, y dieron como resultado que la sangre era tipo o, sin mencionarse si era negativo o positivo. Aquí el detalle, es que ambos Winston, eran tipo A, lo cual confirmaba que la sangre no provenía de ninguno de ellos. Mientras más pasaban las semanas, la historia se volvía cada vez más popular entre las zonas cercanas a la casa, por lo que la gente quería saber más sobre la casa que sangraba sola, molestando a cualquier hora a los Winston, que a pesar de decir en múltiples ocasiones, que no sabían nada, y que los dejarán tranquilos, los seguían molestando incluso por las noches. A partir de esto, se hicieron tres teorías, la primera era que se había cometido un asesinato, la segunda que era un fraude, o incluso un fenómeno poltergeist, ninguno llegando a una conclusión satisfactoria. Después de un mes de romperse la cabeza, tratando de averiguar que había ocasionado la sangre en la casa de los Winston, las autoridades simplemente se dieron por vencidas, y al no ver signos de que se hubiera cometido un crimen, simplemente marcaron el caso como no resuelto, hasta día de hoy. Hay algunas teorías interesantes después de que el caso se cerrase. Se menciona que Winnie de algún modo, tuvo acceso a sangre humana, debido a que era una paciente de diálisis, engañando a la casa de sangrado, con tal de que sus hijos les dieran más atención. Tal vez en la tristeza y desesperación de que sus hijos no les prestarán tanta atención, recurrieron a eso, ya que William Winston, se encontraba muy enfermo y Winnie era la que se encargaba de todo. La segunda teoría apunta a uno de los hijos, el cual trabajaba en un hospital, teniendo también acceso a sangre humana, para que así sus padres fueran declarados como personas incompetentes, y así quedarse con la casa. Aunque bueno, ambas teorías son desmentidas, dejándolas solo en meras suposiciones. Más adelante en la historia, ambos Winston comenzaron a responder con respuestas diferentes sobre lo que pudo ocasionar el dicho sangrado de la casa, algunas veces decían que era óxido y barro, en otra que era tinte rojo que se les había desprendido de una alfombra, o en otras ocasiones, que era agua contaminada de alguna fuga de las alcantarillas, recalcando en las palabras de Winnie, que si realmente hubiera sido sangre, no se hubieran quedado ni un minuto más en la casa. Podría decirse que los Winston como cualquier persona normal, simplemente se hartaron y comenzaron a negarlo de la sangre para que los dejaran tranquilos y pudieran vivir sus últimos años de forma tranquila, y al parecer así fue. Como dato curioso, William falleció dos años después de los extraños sucesos, pero Winnie no, de hecho, falleció a la edad de 104 años en 2015. ¿Pero al final tú qué es lo que crees de todo esto? ¿Fue un engaño? ¿Un intento desesperado de unos padres por recibir más atención de sus hijos? ¿Un asesinato? ¿O algo más, sobrenatural? Brandon Embry Un joven de nombre, Brandon Embry, de 18 años en aquel entonces, sorprendió a su madre al decirle que quería unirse a la marina. Ella ya había formado parte de esta misma en su juventud, pero nunca pensó que su hijo quisiera tomar ese camino. Brandon siempre había sido bueno en algunos deportes y el ejercicio, a la vez de ser alguien con buenas calificaciones. Brandon logró entrar a la marina, viajando por Estados Unidos siendo capacitado, después de su entrenamiento, fue destinado a Hawaii en donde pasó la mayor parte de los años en los submarinos nucleares enviados a dichas zonas. Damos un salto hasta el año 2009, en donde Brandon regresó a su hogar de forma sorpresiva, viviendo con sus padres y consiguiendo un pequeño trabajo en zonas cercanas. Después de un año, Brandon se mudó a un departamento en Everett Washington, con lo que la marina le daba por incapacidad, debido a una lesión en la espalda, y trastorno de estrés postraumático, haciendo que fuera dado de baja con honores, retirándose con el cargo de suboficial con 23 años. Después de mudarse a Everett, Brandon entró a la escuela, consiguió novia, y un trabajo, todo parecía ir bien, pero la presión iba aumentando con el pasar del tiempo. Su relación fracasó, y dejó la escuela. Volvió a vivir con sus padres, solo para irse un tiempo después a Carolina del Norte, con una mujer que conoció en un restaurante. La relación avanzó muy rápido, eventualmente, volviendo a fracasar. Brandon algunas veces comentaba que odiaba estar solo, haciendo que fuera muy ansioso con cualquier relación que tuviera, agregando también tal vez que se sentía un poco presionado por el hecho de que uno de sus hermanos menores, ya incluso había formado una familia, y él aún no era capaz de conseguir pareja. Brandon durante un tiempo estuvo teniendo problemas de salud de forma constante, sus niveles de testosterona estaban bajos, problemas en la espalda que lo hicieron someterse a una cirugía de hombro, se rompió el brazo izquierdo al levantar pesas, y necesitaba de un respirador para dormir, continuando así por gran parte del año 2019. Damos un salto a agosto de 2019. Brandon tenía un nuevo trabajo, el cual no duró mucho, al ser despedido por las condiciones de su departamento, mencionando que eran algo deplorables, desalojándolo en el proceso el 27 de agosto. Ese mismo día, regreso a casa de sus padres, le comento la situación a su madre sin mucha importancia, la madre de Brandon, salido a un pequeño viaje a Kentucky, dejando a Brandon en su casa, regresando el sábado para felicitarle por su cumpleaños número 33, pero Brandon ya no estaba en la casa. El regreso había sido en la noche, y como Brandon tenía una cita, se fue sin más, aunque según el padrastro de Brandon, la chica de la salida, se la había cancelado. Durante los siguientes días, Brandon no contestaba los mensajes ni llamadas de su madre, ya le había contestado unos pocos hace unos días, pero de un momento a otro, dejó de responder. Su madre viajó a su departamento para ver si todo estaba bien. Ya en el departamento, Brandon no abría la puerta del departamento, y seguía sin contestar las llamadas. La madre de Brandon llamó al 911, los cuales al llegar al departamento, entraron y encontraron a Brandon, aferrándose con todo lo que tenía a la vida. Estaba desnudo, con algunas heridas, y con el departamento hecho un desastre. Lograron sacar a Brandon, siendo llevado al hospital alrededor de las 4 de la tarde. Ya en el hospital, el pronóstico de los doctores no era bueno, Brandon seguía empeorando con el pasar de las horas, y solo había dos opciones, que siguiera luchando, o dejarlo descansar. La madre y su hija, tomaron la decisión de desconectarlo, muriendo el viernes 13 de septiembre a las 8, 57 de la noche. La historia de Brandon es aún más extensa, tanto que se cuenta en tres partes, siendo esta la primera. Dando un resumen algo rápido sin tanto detalle, la segunda parte sigue el punto de vista a los oficiales y la madre. Siendo que los oficiales, estaban investigando el caos en el departamento de Brandon que estaba hecho un desastre. Siguieron sus últimas compras, a que lugares había ido en los últimos días, lo habitual en este tipo de casos. Las autoridades al no llegar a nada, solo dieron el caso por cerrado, al declarar a Brandon con muerte natural, cosa que hizo enfurecer a su madre, la cual reveló su propia investigación, encontrado a una chica de nombre Cassandra. En la tercera parte, nos hablan de Cassandra, una chica rusa que supuestamente era novia de Brandon antes de que este muriera, según Cassandra, ella y Brandon llevaban un tiempo siendo novios, incluso, según estaba embarazada de él, pero decidió abortar. Después de un largo tiempo de pláticas, se descubrió que Cassandra, no solo mentía con muchas cosas, no solamente de lo de Brandon, sino desde hace años en su vida diaria. También borró y manipuló información importante del caso de Brandon al estar ser interrogada, y padeciendo varios trastornos. Sarah, la madre de Brandon, logró contactar con el esposo actual de Cassandra, lográndose atar varios cabos sueltos acerca de su vida. Más sin embargo, al final Cassandra nunca fue reconocida como la culpable de la muerte de Brandon, cambiando solo su causa de muerte a indeterminado, dejando el caso de Brandon sin resolver. Como he dicho el caso es bastante extenso y resumí gran parte de la historia. En la descripción, te dejaré la página web en donde podrás leer más a detalle la historia de Brandon, para que así tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Los asesinatos de Icebox. En el año 1965, Charles Frederick Rogers, desapareció el 23 de junio del año 1965, esto después de que los cuerpos de sus padres fueran descubiertos en un refrigerador en Houston. Desde ese momento, se perdió toda pista de Rogers, siendo el único sospechoso del asesinato de sus padres hasta la actualidad, e incluso se le dio por muerto en el año 1975, dejando el caso sin resolver hasta el día de hoy. Como datos curiosos, indagando un poco más en la historia de Charles, en el libro de nombre, The Man on the Grays Ignore, publicado en el año 1992, se dice que Charles era un agente de la CIA, el cual fue uno de los tiradores involucrados en el asesinato de John F. Kennedy, siendo uno de los tres vagabundos arrestados después del asesinato del presidente. Eventualmente, Charles mataría a sus padres, debido a que estos estaban descubriendo diversas llamadas telefónicas. Después de cometer el crimen, Charles escaparía a Guatemala, aunque esto último es más una historia para mero entretenimiento, debido a sus inexistentes fuentes por así decirlo. Aunque lo de trabajar con la CIA, no sea estar 100% confirmado, si se sabía que Charles tenía contactos con dichos trabajadores, esto cuando trabajaba como sismólogo. El contador forense de Houston, de nombre, Hugh Gardner, y su esposa, siguieron un poco más a fondo el caso, concluyendo que Charles había sido asesinado en Honduras, por un ajuste de cuentas con trabajadores de diversas minas, debido a que Charles era bastante bueno para lograr localizar gas, petróleo, y oro. También los Gardner, creían que Charles había planeado el asesinato de sus padres durante años, ejerciendo abuso contra Charles hasta su adultez, y siendo partícipes de juegos de azar y fraudes, incluso robándole dinero al mismo Charles, cosas que posiblemente marcaron el destino de esta familia. Hasta la actualidad el caso sigue inconcluso, preguntándose a dónde fue Charles, si sigue vivo, o qué fue lo que desencadenó todos estos sucesos. Codex Gigas. El Codex Gigas, conocido también como la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito que se cree fue escrito en el siglo XIII, por un monje de nombre Germán el Recluso, en el monasterio de Podlacice, en la actual República Checa, considerándose también en su época, como la octava maravilla del mundo, por su tamaño de 92 x 50,6 x 22 cm, siendo con considerado el manuscrito medieval más grande conocido, con 624 páginas, con un peso de 75 kilos. El contenido que posee el Codex Gigas, es la versión vulgata de la Biblia, la cual no contiene los hechos de los apóstoles y el apocalipsis, el texto completo de la crónica checa, curas medicinales, encantamientos mágicos, trabajos históricos de Flavio Josefo, las etnologías del arzobispo, trabajos medicinales provenientes de África, un calendario, y una lista necrológica de algunas personas fallecidas, entre otros textos que solo se pueden encontrar en el Codex Gigas, siendo considerado por la Universidad de Cambridge, un objeto de lo más peculiar, extraño, y fascinante, raro e inexplicable, con un precio que rosa lo incalculable. Desde su creación, también el Codex Gigas ha sido imagen de varias leyendas, siendo la más famosa, la del monje que fue condenado a ser empalado vivo por el incumplimiento de sus votos. El monje al ver que no tenía otra salida, propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, la cual tendría la Biblia, y todo el conocimiento del mundo, con tal de que si castigo fuera anulado. El tiempo estimado que dio el monje para cumplir con dicha tarea, fue de una sola noche, en la cual aquel monje hizo un pacto con Satanás para poder lograr completar dicha tarea sobrehumana. Satanás aceptó ayudar a crear dicho libro, con la única condición de aparecer en una de las páginas, siendo el dibujo que pueden ver en este momento. Se cree que esta leyenda es posterior a la publicación del Codex Gigas, mas sin embargo siempre se confirma que fue escrito simplemente por una sola persona. Se cree que el Codex Gigas, pudo haber tenido su origen en Bohemia Podlacice, el cual fue escrito por un hombre al cual lo llamaban, incluso sermanus monachus, o Germán el monje recluido, creyéndose que el monje se aisló del mundo por penitencia, dedicándose a escribir este libro como parte de su castigo, ya que en aquella época, transcribir un texto sagrado era una forma de redimirse. Se cree que la creación del Codex Gigas, fue durante los años 1204, a 1230, esto por la información fundamental del santo vehemio de San Procopio, la cual fue canonizada en 1204 en el calendario, y en la omisión del rey Otacar I de Bohemia de la Necrologia, debido a su muerte en 1230. Damos un salto al año 1295, durante ese año, el monasterio pasaba por dificultades financieras, teniendo que vender el Codex Gigas a Cistercienses de Sedlec, aunque se cree que pudo haber un error con las fechas de la compra, ya que el obispo Gregorio de Praga, fue elegido en 1296, y según los informes el Codex fue vendido en 1295, aunque se puede tratar de un simple error. Saltamos al año 1500 y 1594, en donde el Codex perteneció a los llamados monjes negros, aunque después de un tiempo estos monjes tuvieron problemas financieros que los obligaron a vender el Codex Gigas a los llamados monjes blancos, de ahí dio comienzo la guerra del emperador Rodolfo II de Habsburgo, el cual tomó como botín al Codex llevándolo a su palacio, haciéndolo una reliquia más de su colección de objetos raros. Año 1648, tras el final de la guerra de los 30 años, el Codex Gigas fue nuevamente tomado como botín de guerra por las tropas del general sueco Hans Christoph von Konigsmark, también se llevaron bastantes cosas más de la colección de Rodolfo II, entre ellas el Codex Argentius. Ya desde el siglo XVII, el Codex Gigas salió del territorio en dos ocasiones, siendo en 1970 donde fue llevado al Museo Metropolitano de Nueva York, para posteriormente ser regresado a Praga en el año 2007, tras estar 359 años fuera de su lugar de origen, siendo algo así como un préstamo de parte de Suecia a Praga en enero del año 2008, siendo exhibido desde entonces en la Biblioteca Nacional de Checa, junto a otros artículos de la Edad Media. Castillo de Coral. El Castillo de Coral es una construcción hecha por Edward L. Scalmin, el cual se encuentra localizado al norte de Homestead, Florida. El castillo está formado por piedras megalíticas, en su mayoría piedra caliza formada de coral, siendo actualmente una atracción turística abierta al público, la cual se caracteriza por llevar un misterio en torno a su construcción. Originalmente llamado Rockgate Park, alrededor de 1923, el castillo se ubicaba al sur de Estados Unidos, la cual estaba en un lugar muy remoto con poco desarrollo en ese momento, esto hasta el año 1936, cuando L. Scalmin, se mudaría llevándose el castillo con él. Se dice entre las personas, que L. Scalmin construyó el castillo utilizando sólo la fuerza de sus manos con algunos conocimientos ocultos, también L. Scalmin utilizaba un trípode de pino, su propio peso, y una misteriosa caja negra, con la cual movía cientos de toneladas de roca por su propia cuenta, también L. Scalmin solía decir que sabía el secreto detrás de la construcción de las pirámides egipcias, lo cual le permitía saber algún truco para hacer que las rocas no se sintieran tan pesadas, sólo trabajando de noche sin ayuda. Durante todo su trabajo en el castillo de coral, extrajo y esculpió un estimado de alrededor de un millón de kilogramos, construyendo murallas, torres, y algunos otros muebles y elementos del castillo. Durante su mudanza de Florida City a Omestead, se tardó tres años en mover y reacomodar todo el castillo, piedra por piedra nuevamente el solo. Cuando le preguntaban acerca de su método de construcción, él solía responder de forma críptica, siendo hasta el día de hoy un misterio el cómo logró construir el castillo de coral. También se dice, que L. Scalmin construyó el castillo en memoria de una mujer de la que él estaba enamorado, se dice que cuando L. Scalmin terminará el castillo, ella se presentaría algún día, más sin embargo, ninguna mujer se presentó, dejando más esto como posiblemente, una historia de amor sólo para alimentar más la historia detrás de tal increíble y hermosa construcción. Las huellas del diablo Las huellas del diablo, fueron un fenómeno que ocurrió en febrero del año 1855, en Inglaterra después de una fuerte nevada durante la noche, ya a la mañana siguiente, estas extrañas huellas aparecieron cubriendo una distancia de 160 kilómetros, siendo llamadas, las huellas del diablo, o de Satanás, habiendo bastantes teorías para explicar dicho incidente, incluso creyéndose falso. Al descubrirse las huellas, estas median 10 centímetros de largo y 7,6 de ancho, con una distancia de entre 20 a 41 centímetros de cada una, e incluso si es que algo aparecía en el camino de las huellas, estas continuaban por encima del objeto que les estuviera impidiendo el paso. En 1950, se intentó buscar más información sobre el suceso, pero solo se encontraron informes en donde pedían más información sobre el evento, lo cual no fue de mucha ayuda. A través de los años, se habían hecho distintas hipótesis sobre si este caso era real, o algo más. Algunos diciendo que era imposible que alguien hubiera podido recorrer 160 kilómetros en un solo día, y otros viendo las descripciones de los testigos, ya que había algunos que variaban dependiendo de la persona. También en otras hipótesis, se sugirieron diferentes cosas, entre ellas un globo con un mecanismo extraño, ratones saltarines, unos canguros fugitivos de una colección privada, aunque este fue posteriormente desmentido, ya que fue un invento de una persona como distracción para que los feligreses no pensaran que esto era una visita del mismo diablo. Y por último, tejones, siendo estas tres quitando a la de los canguros, puras hipótesis sobre el extraño caso de las huellas del diablo. También supuestamente, hubo un registro similar 15 años antes, en 1845, y también otro ya en el año 2013, aunque se cree que esto es más una broma del día de los inocentes. La muerte de Daun Brancheau. Daun Brancheau, fue una entrenadora de orcas en el parque acuático de SeaWorld, con mucha experiencia y una gran relación con los animales del parque, según las palabras de sus compañeros. El 24 de febrero del año 2010, Daun estaba dando un espectáculo frente a miles de personas, se dice que la horca de nombre Tilikum, tomó a Daun del cabello o del brazo, sacudiéndola de forma violenta dentro del agua. Horas después, cuando lograron quitar a Daun de la boca de Tilikum, ella ya había fallecido. Posterior a su necropsia, se determinó que la causa de su muerte fue por ahogamiento y traumas contundentes, entre otras heridas que rompieron varios de sus huesos. Tilikum ya había tenido dos reportes de ataques en los años 1991, y 1999, pero fue el ataque hacia Daun que lo sacó de los espectáculos durante un año. Como datos curiosos, Daun era conocida por grabar sus espectáculos y entrenamientos, por lo cual aparte de su grabación de prueba, las cámaras de seguridad de SeaWorld, y las posibles grabaciones de los visitantes del parque, la grabación de la muerte de Daun Brancheau se considera Lost Media parcialmente perdida. También en el año 2017, Tilikum, falleció debido a una infección respiratoria, después de estar 33 años en cautiverio. Posteriormente, este caso fue hablado más a fondo en el documental Blackfish, en el cual se habla a fondo sobre las consecuencias de tener animales salva en cautiverio, y que ocasiona esto en su comportamiento. El incidente de Falcon Lake. El incidente de Falcon Lake es un incidente ovni del año 1967 en Canadá. Stephen Michalak, se encontraba buscando cuarzos alrededor del lago Falcon, cuando de repente, vio dos objetos con forma de cigarro los cuales, flotaban a 45 metros de su distancia, para momentos después uno de los objetos, bajara y tomara la forma de un disco, mientras el otro se alejó hacia lo desconocido. Stephen al creer que se trataba de un experimento militar, simplemente se recostó y comenzó a dibujar la extraña nave durante 30 minutos. Después de los 30 minutos, el lugar comenzó a oler a azufre, junto al sonido de un fuerte zumbido, cuando Stephen miró a la nave, logró observar brillantes paneles de colores que provenían del interior de la nave, al igual que unas voces. Stephen ofreció ayuda, pero su llamado no fue respondido. Y en cambio, cuando Stephen intentó tocarla, la nave se cerró, al mismo tiempo que provocó que el guante de Stephen se quemara, para posteriormente ser disparado unos cuantos metros por una ráfaga de aire que quemó gran parte de su ropa. La nave se perdió en el cielo, Stephen regresó a su casa medio desnudo debido a las quemaduras de su ropa. Semanas después del incidente, Stephen sufrió de vómitos, dolor de cabeza, y pérdida de conocimiento. En el lugar del incidente, se encontró un círculo de alrededor de 15 metros de diámetro. La ropa de Stephen y el lugar del incidente, fueron estudiados, y se encontraron altos niveles de radioactividad. Posteriormente se le hizo un examen psicológico a Stephen, en el cual fue encontrado completamente sano y cuerdo, también nunca afirmó haber visto un ovni, o algún extraterrestre, pensando aún en esos momentos que había visto una nave militar secreta. Los escutales gigantes. Los escutales gigantes son cefalopodos desconocidos con bastantes parecidos a calamares que son avistados en las Bahamas y otras islas del Caribe. La historia de los escutales data de historias de buceadores, buscadores de perlas o trabajadores oceánicos en general, los cuales hablan de pulpos gigantes que deambulan por las zonas profundas de las aguas abiertas. Varios buceadores y pescadores de la zona, afirman que los escutales no son peligrosos siempre y cuando no logren colocar sus tentáculos sobre tu barco, también creyéndose que pueden estar detrás de las leyendas sobre el Kraken. Pánico de las ovejas. El gran pánico de las ovejas, fue un evento extraño que ocurrió el 3 de noviembre de 1888, en todo el sur de Inglaterra, provocando que miles de ovejas huyeran de sus campos, a más de 520 kilómetros a la redonda, escapando por un impulso simultáneo, siendo encontradas a la mañana siguiente. Se cree que todo esto fue provocado porque la noche anterior a su escape, había sido una noche con muchos relámpagos, siendo que las ovejas son animales bastante tímidos y nerviosos, siendo que hubo otro pánico de ovejas en el año 1889, nuevamente en el sur de Inglaterra. Manos en ruedas de hamster. Esto es una historia de Reddit, en donde se nos relata la historia de un chico que por los años 2000, al prender la televisión, se encontró con un programa algo peculiar en Nickelodeon. La historia si bien es corta, es interesante, así que se las voy a relatar. Cuando tenía unos 16 años, volví a casa después de estar con amigos. Yo era un gran fanático de los dibujos animados, comí algo y me acomodé en mi cama para ver Nickelodeon. Sabía que era Nick, porque era el último canal que vi ese día y nadie compartía el televisor de mi habitación. Así que lo enciendo para ver esta esperuznante escena en negro, blanco y gris donde cientos de humanos desnudos caminan en línea sobre estas colinas en el fondo hacia estas ruedas de hamster gigantes al frente de la escena. Están caminando hacia las ruedas mientras algunas personas ya están en las ruedas caminando sin cesar y sin pensar en este estado robótico, parecido a un zombie. Las personas que caminan hacia las ruedas también están en este estado similar, como si no hubiera vida dentro de sus ojos, simplemente son fríos barra robóticos. Se oye un ruido parecido al del viento, silbando de fondo. Parece real, no animado y mientras observo con asombro esta escena oscura, llego a una conclusión similar y me pregunto por qué Nick tendría algo tan vivo y sin acción, ya que toda la escena se repite con más humanos caminando hacia allí en estas ruedas de hamster. Empiezo a pensar que tal vez es solo un corto extraño y es un poco genial en un sentido oscuro, pero pasan los minutos y comienza a volverse aburrido ver esta misma escena sin hacer nada más, así que rápidamente cambio el canal a otra cosa cuando estoy en un en una fracción de segundo me doy cuenta de espera un minuto, what the fuck, acabo de mirar. Y cambie nuevamente, solo para encontrar a Bob Esponja a mitad del episodio. Se notaba que Bob Esponja estuvo ahí por un tiempo, no como si el corto extraño se reprodujera primero y simplemente apareciera o algo así. Asustado, seguí volviendo a los canales circundantes pensando que tal vez no era en realidad Nick, pero nada tenía el video de la rueda de hamster. He intentado investigar qué era esto durante años y nunca he podido encontrar nada remotamente similar. No estoy seguro si esto fue algún tipo de interferencia de transmisión o algo fuera de este mundo, pero si alguien tiene alguna información o explicación lógica, se lo agradecería mucho. Grinch entregando regalos. Esto sucedió durante la pandemia en épocas navideñas, en los suburbios de Brockwood, en donde esta persona disfrazada del personaje del Grinch, deja regalos a las personas detrás de sus puertas, incluso aun que no sea navidad, ya que esta persona ya es conocida por dar regalos en cumpleaños, incluso a animales de su localidad, siendo captado por una cámara de timbre, en donde hasta la persona detrás del disfraz, saluda a la cámara. El Diablo de Jersey El Diablo de Jersey es una criatura pseudocriptida proveniente del folclore nativo americano, siendo una criatura que es descrita por tener pesuñas, aspecto de canguro, cara de caballo, la cabeza de un perro, alas de murciélago, garras, unos cuernos atrás de su cabeza, brazos pequeños, y una delgada cola según sus avistamientos, que van desde el año 1735, hasta el año 2004. Varios de sus avistamientos, aseguran de que el Diablo de Jersey, ataca al ganado, asesinándolos de formas brutales mientras daba gritos que eran atribuidos a los del mismo Diablo. El año del que más se tienen supuestos registros del Diablo de Jersey, es del año 1909, durante la semana del 16 al 23 de enero, en donde se reportaban varios ataques, agregando que los periódicos de la época no hacían más que solo aumentar la histeria colectiva, hacían que la mayoría de personas se encerrasen en sus hogares, incluso se comenzaron a escuchar rumores de que el zoológico de Filadelfia, estaba dando una recompensa de 10 mil dólares para quien lograse traerles a la criatura con vida. Cabe mencionar, que todo esto solo eran bromas y estafas, incluso llegaron a llevar un canguro con alas falsas, haciéndolo pasar por el Diablo de Jersey. Si bien el Diablo de Jersey tiene muchos orígenes, el origen más famoso de la leyenda, data del año 1735, en donde una señora de nombre, Deborah Leex, la cual le decían, la madre Leex, al tener su doceavo hijo, la señora Leex dijo, que si llegaba a tener otro hijo, este sería el Diablo. También se pensaba que la señora Leex era una bruja, y su marido era el Diablo, esto pensado por los mismos familiares de la señora Leex y demás personas. Ya en el año 1735, en una noche tormentosa, la señora Leex entró nuevamente en labor de parto, así concediendo a su hijo número 13. El bebé nació con normalidad, hasta que el infante comenzó a cambiar extrañamente, a las mismas descripciones que le dan al mismo Diablo de Jersey. La pequeña criatura, escapó dirigiéndose a diversas aldeas durante algunos años, esto hasta que un clero, logró exorcizar a la criatura, haciendo que desapareciera por más de cien años, hasta que fue nuevamente visto en 1890. Joana López. El caso de Joana López, registrado por primera vez el 14 de enero de 1989, en donde por breves momentos, la señal del canal Unmac, transmitió un anuncio de ayuda para encontrar a la mujer Joana López, siendo el que pueden ver en este momento. El extraño anuncio solo contenía una foto en una calidad muy baja, y un número de teléfono al cual podías enviar información, perteneciente a la prevención de violaciones violentas de Chicago. Lo curioso aquí, es que Joana López, nunca existió. Este metraje fue transmitido desde 1989, y según varios reportes, se sigue transmitiendo de forma rara en algunos cierres de transmisión en Chicago. Se cree que Joana López, es un simple experimento social con un fin desconocido, algo así como el tan conocido caso de Selene Delgado, en el cual ambas personas no existen, y son solo creaciones de la policía puestas capas sobre capas hechas con fotografías, ya que la policía de Chicago, no tiene ningún registro de alguna mujer con el susodicho nombre, agregando que hacer reportes falsos de desapariciones es ilegal, y se paga con dos años de cárcel. Se teoriza que el caso de Joana López, podría ser un caso de una víctima falsa e inventada para concientizar sobre los casos de violaciones no reportados, aunque nada de esto está confirmado, y cualquier información podría ser falsa, hasta que se demuestre lo contrario. La casa embrujada de John Lawson. La casa Lawson, una de las más antiguas de Nueva York, desde el año de su construcción en 1845, contiene un misterio algo interesante. Durante los últimos 10 años, la casa Lawson ha sido conocida por poseer tres maniquíes en la parte de enfrente de su casa. Los maniquíes han sido vistos cambiar de atuendo y peluca de forma misteriosa, ya que no se sabe cómo o quién les cambia el atuendo. El propietario de la casa ha afirmado que él no es el que el que cambia a los maniquíes, por lo cual es hasta el día de hoy ha sido un misterio cómo es que cambian de atuendo. Varias teorías afirman, que los maniquíes están poseídos por los fantasmas de esas antiguas tierras asesinados por los primeros colonos, se metieron dentro de los maniquíes con el fin de molestar. También hay historias de personas que murieron cerca de la casa y ahora posiblemente habiten en los maniquíes, siendo la primera historia de un accidente de tren que ocurrió cerca del lugar de la casa un 6 de febrero del año 1871, y la segunda, un 3 de mayo del año 1877, en donde un incendio destruyó más de 7 edificios cercanos a la casa Lawson, matando a muchas personas, dejando a la duda de que si realmente todo esto se trata de una broma, o algo más sobrenatural. Como dato curioso, la casa Lawson, fue dominada como un lugar histórico de Nueva York en el año 1987. Desaparición de dos chicas en un bosque de Panamá. Marzo del año 2014, Chris Kremers y Sanfroon, llegaron a una localidad cercana en la cual se quedarían alrededor de un mes en donde pasarían sus vacaciones. Primero de abril. Las dos chicas salieron de la localidad a las 11 de la mañana a dar una caminata cerca de los bosques que rodeaban al volcán Baru, en un sendero conocido como el Pianista. Las chicas antes de su desaparición, fueron vistas en un restaurante antes de comenzar su recorrido, siendo esa su última ubicación antes de su desaparición. La mañana del 2 de abril, las chicas faltaron a una cita con su guía local, pero es hasta el 6 de abril en donde policías y familiares de las chicas, fueron a Panamá para comenzar con su búsqueda. Durante más de 10 días, hicieron una búsqueda a gran escala por todo el bosque, incluso ofrecieron una recompensa de hasta 30 mil dólares por algo de información sobre Kremers y Fron. Unos cuantos meses después de sus desapariciones, una de sus mochilas fue encontrada por una indígena cerca de un río. La mochila contenía varias cosas, entre ellas los dos celulares de las chicas en buenas condiciones las cuales tenían varias cosas que agregan más dudas que respuestas a este caso, las cuales son las siguientes. El teléfono de Kremers hizo una llamada sin éxito a los servicios de ayuda alrededor de las 4 de la tarde, y el teléfono de Fron hizo un segundo intento unos pocos minutos después sin éxito, debido a la nula recepción. No fue hasta el 4 de abril, en donde la batería del teléfono de Fron se agotó, para no volverse a utilizar hasta que fue encontrado. Mientras que el de Kremers, fue encendido pocas veces, pero con nulo uso, que no pasó más allá de poner el pin de forma correcta e incorrecta, para ser apagado a las 11 de la mañana del 11 de abril. La cámara perteneciente a Fron, la cual contiene la evidencia más interesante, y es que alrededor de la 1 a 4 de la mañana, fueron tomadas alrededor de 90 fotos, en las cuales, se pueden ver a las chicas en completa oscuridad. Hay unas fotos más interesantes que otras, pero es sin duda de las evidencias más importantes de este caso. Ya dos meses después haber conseguido la cámara, se encontraron una pelvis y un pie dentro de una bota cerca de un río. Haciendo una investigación más a profundidad en esa zona, se encontraron 33 huesos más, de los cuales, las pruebas de ADN, confirmaron que eran de Kremers y Fron. Lo curioso de este punto del caso, es que según informes los huesos de Fron todavía tenían algo de piel por lo cual fue más fácil descubrir la identidad de la persona. Pero los huesos de Kremers estaban completamente limpios, descarnándose de forma natural debido a la descomposición. Ya en el año 2022, mediante un podcast de nombre, Lost Team Panamá, se menciona que tal vez las chicas fueron asesinadas, debido a que 5 personas relacionadas con ellas han sido asesinadas en Panamá, entre ellas, algunas que las vieron por última vez. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Crees que la desaparición y muerte de Kremers y Fron, fue un accidente? ¿O tal vez, se trata de un asesinato que nos oculta algo más? Espero tu respuesta en los comentarios. Fuga de Alcatraz en 1962. Frank Morris, John Anglin, y Claren Sandlin fueron tres prisioneros que lograron escapar de la cárcel de Alcatraz un 11 de junio del año 1962. El plan para escapar fue proporcionado por Morris, el cual ya tenía planeado hacerlo desde antes que fuera llevado a Alcatraz, pero no fue que comenzó a llevar a cabo su plan, hasta que vio con más detalle su celda, que comenzó a planificarlo más a fondo. El plan comenzó a planificarse en diciembre del año 1961, siendo durante los siguientes seis meses, en donde ampliarían los conductos de ventilación debajo de sus fregaderos con diversos material que encontraban en la prisión, el cual lograron ocultar con cartón pintado, y un acordeón que ocultaba su ruido. El plan siguió con normalidad una vez que los agujeros tenían el tamaño correcto, mientras improvisaban unos salvavidas y construían una balsa de goma, hicieron también réplicas falsas de sus cabezas mediante esculpidos de mezclas de jabón casero, pasta de dientes, polvo de cemento, y papel de baño, para que los guardias no sospecharan. El día del escape había llegado, y Morris y los demás subieron por el conducto de ventilación, una vez salieron de la ventilación, treparon por dos cercas con alambre de púas, y fueron hacia un punto ciego en la parte de la costa, inflaron la balsa improvisada, lograron abordarla, y se dice que su objetivo era ir a la isla de Los Ángeles, la cual se encontraba a dos millas del norte. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron las cabezas falsas, lo cual desencadenó en la búsqueda de los tres prisioneros. Los días siguientes, se encontraron ciertas pertenencias, pero no se encontraron a los fugitivos, a la cual el FBI, se le hizo fácil, y simplemente dedujo que Morris y los demás se habían ahogado al intentar escapar. Se teoriza que los fugitivos escaparon a México o alguna otra parte, incluso muchos otros reclusos han dicho que fueron partícipes en dicha fuga, pero hasta día de hoy, se desconoce que fue de los prisioneros que lograron escapar de la prisión de Alcatraz. Como dato curioso, había un cuarto miembro de nombre Allen West, pero a este último lo abandonaron porque era un jugador de LOL, no llegó a tiempo al lugar acordado, y mejor lo abandonaron, XD. El secreto de la gran estrella de Super Mario 64. Este es un vídeo el cual fue subido por el usuario Lotusman17, en el año 2007. El vídeo era de un supuesto tutorial de cómo desbloquear a Luigi dentro del juego, para que posteriormente te saliera un Screamer, el cual tiene cierta fama ya en internet. El vídeo fue bastante popular por aquel tiempo, hasta su posterior eliminación en el año 2012, se cree que la eliminación pudo haber sido accidentalmente, aunque también se cree que fue a propósito, debido a que Lotus había recibido múltiples insultos y amenazas de muerte por dicho vídeo. Después de una entrevista a Lotus de parte del grupo de Lost Media Wiki, se confirmaron y desmintieron diversas cosas de dicho vídeo. Incluso se llegaron a hacer carteles virtuales con tal de encontrar dicho vídeo, los cuales son los que pueden ver en pantalla. Posteriormente, a este vídeo se le considera parcialmente perdido, debido a que en Youtube, hay una vídeo reacción en donde se pueden ver algunos segundos del vídeo original. Por cierto, no confundir con lo que están viendo de fondo en estos momentos, ya que este es una simple recreación de dicho vídeo. Considerándose parcialmente perdido, hasta el día de hoy. Mickey Mouse y Minnie Mouse teniendo sexo. Esto supuestamente fue un suceso que ocurrió durante el cumpleaños de Walt Disney en el año 1936, en donde dos de sus empleados, decidieron darle como regalo a Walt, un corto animado de Mickey y Minnie teniendo relaciones. Se dice que Walt al momento de terminar el corto, fingió felicidad, elogiando los detalles de la animación y queriendo felicitar a los animadores encargados, una vez estos se hicieron presentes al frente de Walt, este los despidió, y pidió la destrucción de cada copia del supuesto corto. Aunque este relato, proviene del libro Mark Elliott, Walt Disney Hollywood Dark Prince, siendo un libro que contiene múltiples inconsistencias y errores. Aunque también hay una historia algo similar, que fue contada por el escritor Harlan Ellison, el cual relato que en su único día de trabajo con Disney, fue despedido por hacer una broma imitando varias de las voces de los personajes de Disney en una parodia porno durante el almuerzo, y como los ejecutivos de Disney estaban comiendo detrás de él, escucharon todo y lo terminaron despidiendo. Aunque se cree que es mera exageración. La fotografía perdida de Tom Stone Thunderbird. El misterio detrás de la fotografía de Tom Stone Thunderbird, data del 6 de abril del año 1890, en donde un periódico informó sobre dos granjeros habían matado a un monstruo con alas, el cual fue descrito como un enorme caimán con alas. Durante algunas décadas, la historia se fue olvidando, hasta el año 1963, en donde Jack Pearl, comparó el suceso con el pájaro del trueno, un ave proveniente de la cultura nativoamericana que tiene gran poder, junto a poderes y habilidades parecidos a los truenos, afirmaciones por parte de Pearl que describía que el enorme pájaro, había sido llevado a la ciudad y fue clavado de sus alas en un granero por los granjeros. Esto desencadenó que varias personas afirmaran haber visto la supuesta fotografía en periódicos o revistas de alto renombre. Incluso el investigador W. Richie Benedict, el cual afirmó haber mostrado la fotografía en un programa canadiense de 1960. Muchas personas, unas más cercanas a la criptozoología que otras, han afirmado haber tenido una copia de la fotografía, cosa que no ha terminado con el misterio, debido a que o se les perdió de un forma extraña, o se les fue robada. También la criatura tiene tres descripciones, la primera del supuesto periódico original, la cual dice que era algo parecido a un reptil con alas, la segunda que habla de un águila o halcón gigante, de alrededor de 160 pies de largo, con 50 pulgadas de diámetro y una cabeza que media 2 metros y medio. La supuesta fotografía original se considera Lost Media no confirmada, ya que si bien se puede creer que dicha fotografía pudo existir, también se tiene la teoría de que esto puede ser más a causa del efecto Mandela, el cual hizo que a partir de lo comentado por Pearl, hizo a mayor escala que varias personas, se les creara un recuerdo inventado sin esto existir de alguna manera. ¿Pero qué es lo que crees tú? ¿Crees que esto es algo proveniente del tan conocido efecto Mandela, o realmente se logró capturar a un verdadero críptido a finales de los años 1800? Monte Yamantau. El Monte Yamantau ubicado en Beloretsky, Rusia, es la montaña más alta de los Urales del Sur, con alrededor de 1640 metros. La gran montaña comenzó a tomar notoriedad en los años 90 por parte de Estados Unidos, debido a que gracias a imágenes satelitales, se vieron las supuestas construcciones de búnkers y demás instalaciones nucleares en la montaña posterior a la caída de la Unión Soviética, aunque en el sitio se llegaron a construir dos guarniciones militares, hay rumores de una tercera, pero no se ha confirmado ni desmentido nada. Ya en el año 1996, el gobierno de Rusia declaró que no se le daba información sobre cualquier base en construcción a medios externos a Rusia, independiente de los fines de cualquier instalación, sean militares o no. No fue hasta el año 1998, en donde el Congreso de Estados Unidos, declaró que Rusia engañó y negó instalaciones en la montaña, pidiendo una visita de revisión, a lo cual, los rusos se negaron a hacerlo. Bombardeo de la ciudad de Oklahoma City. 19 de abril de 1995. A las 9 de la mañana, explotó la bomba colocada por Timothy Craig y Terry Nichols, matando a 168 personas, e hiriendo a 680 dentro del edificio federal Alfred P. Murrah, considerándose como el atentado terrorista más mortífero en la historia de los Estados Unidos, hasta que llegó el atentado de las Torres Gemelas, en septiembre del año 2001. La razón de dicho ataque, fue debido a que ambos hombres, fueron altamente radicalizados durante su juventud con la propaganda supremacista blanca y antigubernamental, lo cual solo aumentó con la masacre de Huaco, el 19 de abril del año 1993. McVeigh afirmaría que los federales actuaban como si fueran soldados, y que un ataque a un edificio federal, sería un ataque perfecto a sus centros de mando según él. Antes de tener como objetivo atacar el edificio, se tenían algunos otros objetivos, los cuales eran, asesinar al fiscal general Janet Reno, el famoso francotirador Lonoriuchi, los edificios del FBI, ATC, IDEA. Pero al final solo atacó al edificio de Murrah por considerarlo un objetivo mejor para el mensaje que quería dar, y que coincidiera con el segundo aniversario de la masacre de Huaco, y el aniversario 220 de las batallas de Lexington y Concord durante la revolución americana. McVeigh fue arrestado 90 minutos después de la explosión, mientras conducía su auto sin matrícula por el norte en la interestatal número 35. La razón de su arresto antes de saberse lo que había hecho, fue que tenía un arma oculta. Posteriormente a su arresto, se encontró una prueba fundamental, y fue que en el auto de McVeigh, se encontró una tarjeta de una tienda de excedentes militares de Wisconsin, la cual tenía escrito, tenete, a 5 dólares la barra, necesito más. La cual fue utilizada durante el juicio de McVeigh, como prueba fundamental. El arresto de Nichols fue debido a que encontraron su dirección accidentalmente gracias a McVeigh, empezando su búsqueda el 21 de abril del 95, aunque cuando Nichols se enteró que lo estaban buscando, se entregó sin más, aunque posteriormente sería liberado poco tiempo después, debido a falta de pruebas. No fue hasta el 2 de junio del 97, donde después de múltiples juicios para demostrar que McVeigh era un peligro, que fue declarado culpable de 11 cargos por asesinato y conspiración, siendo condenado a muerte, pero no fue hasta el 11 de junio del año 2001 que McVeigh sería ejecutado mediante la inyección letal, transmitido por televisión en una red privada únicamente para los familiares de las víctimas, siendo la primera ejecución federal en 38 años. Mientras tanto Nichols fue juzgado dos veces, siendo declarado culpable por la creación de una arma de destrucción masiva, y de 8 cargos de homicidio involuntario, y siendo sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en el 98, aunque en el año 2000, Oklahoma solicitó que se cambiara la sentencia a pena de muerte, esto por 161 cargos de asesinato en primer grado, aunque esto último no se pudo concretar debido a que el jurado no llegó a un acuerdo el 26 de mayo del 2004, sentenciando a Nichols a 161 a cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Trabajadores sociales fantasmas. Los trabajadores sociales fantasma, o también conocidos como trabajadores sociales falsos, surgieron por primera vez en Reino Unido a inicios de los años 90, en donde diversos medios de comunicación, como diversos informes a la policía, afirmaban que eran personas haciéndose pasar por trabajadores sociales para poder secuestrar a niños, aunque esto no se ha podido confirmar del todo. Algunos testigos describen a estos supuestos trabajadores sociales como dos mujeres de entre 20 y 30 años, con una vestimenta profesional, incluso algunos afirman que en lugar de ser dos mujeres, podría aparecer una mujer y un hombre, ambos grupos con un comportamiento extraño, haciendo preguntas bastante incómodas a los padres de familia. Después de todos estos informes, inició la operación Chilkeir, operación cuidado de niños, en donde se comenzó con una de las operaciones más grandes en la historia de Reino Unido, en la cual se hicieron más de 250 informes sobre los falsos trabajadores, aunque por diversas cuestiones, no se llegaron a realizar arrestos, disolviendo la operación en 1994. Se cree que el origen de estos supuestos trabajadores, data sobre leyendas de los mismos padres, o de la mujer Marietta Higgs, una pediatra de Inglaterra que diagnosticó a más de 121 niños de haber sido abusados por sus padres, sin pruebas y sin motivos aparentes. Aunque también se cree que diversos reportes, pueden ser simples errores o mal entendidos. El hombre desaparecido en las catacumbas de París Las catacumbas de París, son por así decirlo, un cementerio enorme debajo de la ciudad de París, las cuales fueron creadas a finales del siglo XVIII, con tal de ayudar a dar una sepultura digna a los muertos debido a la escasez de cementerios en la ciudad, albergando aproximadamente 6 millones de cuerpos a día de hoy, siendo un lugar extremadamente peligroso y popular para los exploradores urbanos, los cuales son conocidos como catáfilos, al menos en París. En el año 2000, se encontró un vídeo que fue grabado aproximadamente a principios de los años 90, en donde se ve a un hombre caminando por las catacumbas, en donde después de varios minutos, el hombre comienza a correr debido al pánico, hasta que su cámara se cae grabando la oscuridad hasta apagarse. El vídeo fue encontrado por unos catáfilos tiempo después, en donde Francis Fredland, adquirió dicho metraje, presentándolo en un episodio del programa ABC Familyly, en el año 2000. Aunque se cree que el vídeo puede ser un engaño, debido a que por esos años, las películas de metraje encontrado comenzaban con su popularidad, siendo un engaño del programa, creyéndose que es un montaje. Aunque suponiendo que el metraje sea verídico, queda a la duda de que si el hombre logró salir, o su identidad, y sobre todo, ¿por qué comenzó a correr? ¿Estaba huyendo de alguien? ¿O de algo? Aunque bueno, en un lugar bajo tierra con un aproximado de 150 a 200 millas de largo, agregando que las catacumbas pueden llegar a estar a 60 grados, sería fácil deducir que el tipo entró en pánico rápidamente. Aunque, como dato curioso, varía gente ya se ha perdido en este lugar, como el caso de dos adolescentes que tuvieron que ser rescatados después de haberse adentrado en las catacumbas, perdiéndose por tres días. Al final lograron encontrarlos, pero es un ejemplo de lo fácil que puede ser perderse en este lugar. El SDSSJ 1240, es una estrella enana descubierta por Kepler de Souza el Ibeira, de Dlerz Cuester, y Gustavo Urique, la cual se encuentra en la constelación de Draco, siendo algo inusual por su atmósfera de oxígeno casi puro, con una cantidad detectable de magnesio, neón y silicio de menos del 4%, sin nada de hidrógeno, helio, y carbono. Sin embargo, su masa es de 0,56 masas solares, siendo más baja que el promedio esperado para una estrella que pueda convertir el carbono en oxígeno. Incluso en el año 2020, se registró que la estrella se movía a una velocidad raramente alta, sin haber alguna explicación aparente del por qué, aunque se cree y teoriza que esto podría ser a causa de una supernova no vista aún, haciendo que la estrella se moviera a grandes velocidades, aunque esto último no se puede demostrar del todo, y más si no contiene el elemento níquel, un elemento indicador que es clave en las supernovas. Satoshi Nakamoto Se desconoce si Satoshi Nakamoto, es el nombre real de este hombre, o que representa a un grupo de personas. Los cuales, son conocidos por crear el protocolo Bitcoin junto a su software en el año 2008, aunque el programa salió hasta el año 2009, saliendo sus primeras unidades, aunque no se ha vuelto a saber más de él, desde el 26 de abril del año 2011, donde se tiene reaccionado registrado que fue enviado su último mail, sin saberse más de él desde ese entonces. Aunque en el año 2021, una estatua de él fue colocada en Budapest, una estatua de bronce de él, siendo diseñada para que lo único brillante de la estatua sea la cara, para así reforzar la idea escrita en la estatua de que todos somos Satoshi Nakamoto. ¿Qué le pasó a la nariz de la esfinge de Egipto? La esfinge que está frente a la pirámide de Kefren, ha sido imagen de diversas teorías y leyendas sobre que le pasó a su nariz, creyéndose que una bala de cañón disparada por los soldados de Napoleón la destruyó en 1755, aunque esto posteriormente fue desmentido, ya que los bocetos originales de la esfinge fueron creados en 1737, en los cuales, la esfinge fue dibujada sin nariz, estando planeada desde un principio para ser hecha sin nariz. Aunque que en el siglo XV, un árabe egipcio escribió que la nariz fue destruida por un musulmán en el año 1378, siendo ejecutado por vandalismo, aunque sigue siendo discutible si este suceso realmente es un hecho real. Starlight. Es un material creado durante los años 1970 y 80, que se volvió popular en el año 1993 debido a su composición parecida al plástico, que era capaz de soportar grandes temperaturas sin mostrar algún daño aparente. Siendo inventado por el peluquero y aficionado de la química Maurice Ward, el cual se hizo popular gracias a un programa dedicado a la ciencia de nombre, Tomorrows World, recibiendo mucha popularidad y publicidad. A pesar de todo esto, Maurice Ward nunca dio la fórmula del Starlight, a pesar de que grandes empresas y compañías como la NASA, estaban interesados en comprarlo, esto debido a que según él, ese invento valía millones, y sobre todo, el miedo a perder los derechos de la composición, revelando que solo algunos miembros de su familia sabían de dicha composición, aunque con su fallecimiento en el 2011, su familia ha dicho que desconoce la composición química del Starlight. Aunque se tiene la teoría, que el Starlight contiene polímeros orgánicos, y copolímeros con aditivos orgánicos e inorgánicos, incluyendo boratos y pequeñas cantidades de cerámica junto a otros ingredientes, aunque hasta día de hoy se desconoce como Maurice Ward fue capaz de crear una composición que puede repeler las altas temperaturas. Atentado de Wall Street Año 1920, 16 de septiembre, mediodía. En la ciudad de Manhattan, en el cual, un carro tirado por caballos, explotó frente a las oficinas del Banco de Morgan, matando a 38 personas y dejando a 400 personas heridos, siendo considerado como el atentado más mortífero al edificio de Los Ángeles desde 1910. The Wasex Monster Este es un vídeo bastante popular grabado por una cámara de vigilancia en noviembre del año 2007, en el suroeste de Inglaterra. En el vídeo podemos ver una carretera, en la cual, momentos después, podremos ver como una extraña criatura pasa corriendo casi evitando que lo atropellen. Aunque causa gran intriga y curiosidad en internet, se dice que puede ser nada más y nada menos que un simple ciervo, por cómo se mueve y cómo se ve, aunque pues, por la calidad de la imagen se puede ver cualquier cosa, entre ellas incluido un simple ciervo. Spontaneous human combustion La combustión humana espontánea, o también conocida como, SHC, es un fenómeno que causa la muerte de una persona quemándose de adentro hacia afuera, sin alguna fuente externa que pueda causar la combustión, habiéndose registrado un poco más de 200 casos durante 300 años en toda la historia, colocándole este nombre en el año 1746, por Paul Roly, miembro de la sociedad real. Diversas teorías e hipótesis, mencionan que esto puede ser por diversos factores, ya que la mayoría de personas que murieron por este fenómeno, eran fumadores, alcohólicos crónicos, o personas con un alto porcentaje de grasa. Al producirse dicha combustión, serás hecho cenizas a excepción de tus pies o brazos, dependiendo de la persona, provocando un daño curiosamente casi nulo a cosas que tengas alrededor, aunque las cenizas que habrás provocado, más la grasa del cuerpo, generarán un olor muy desagradable. Aunque durante años de investigación de parte de los científicos Johnny Kelly, y John F. Fishers, habían descubierto que muchos relatos eliminaban información fundamental, la cual era que muchas de las víctimas estaban cerca de una vela, chimenea, o lámparas, agregando también que en el lugar en el que pudieron estar las víctimas en ese momento. Siendo conocido como el efecto mecha, o efecto vela, solo llamándole así en casos de que hubiera cosas externas que pudieran haber provocado la combustión humana espontánea de manera externa. Diversas explicaciones y teorías, explican que en la mayoría de casos, las personas afectadas aparte de ser alcohólicas o borrachos, son personas con poca movilidad por su edad avanzada, u obesidad, o mala salud en general. Aunque también Larry e Arnold, propuso una nueva partícula subatómica pseudocientífica, a la que se le llamó pirotron, la cual consistía en que la inflamabilidad de un cuerpo humano, podría aumentar en determinadas circunstancias, como el aumento de alcohol en la sangre, o casos de estrés extremo, que no tengan que utilizar oxígeno externo para lograr extenderse. Aunque un hombre de nombre Mitchell Harrison, sugirió que estos extraños sucesos podrían haber sido causados por actividad poltergeist, afirmando que la combustión sea o no letal, pertenece a la amplia gama de fenómenos poltergeist, cosa que al final no se le tomó muy en serio que digamos. Hay teorías de que porque esto no ocurre tan seguido, siendo que somos un poco más de 8 mil millones de personas a día de hoy, hay algunos que son relativamente conocidos, como el 2 de julio del año 1951, en donde una mujer de 67 años de nombre, Mary Reeser, la cual fue encontrada muerta en su casa, siendo todo su cuerpo convertido en ceniza, a excepción de una de sus piernas, y su silla de ruedas, que quedó completamente destruida. Se tiene la teoría de que como ella era fumadora, y usaba pastillas para dormir, eventualmente se quedó dormida con su cigarrillo encendido, lo cual de forma accidental prendió su vestido. Como tal, tal vez la combustión humana espontánea si pueda existir, pero como he mencionado, se ocuparía de algo externo para que pueda ocurrir, así provocando el efecto mecha o vela. ¿Aún qué piensas tú sobre todo esto? El zumbido. También conocido como DEUM, es una serie de fenómenos, en el cual se le involucra un extraño zumbido de baja frecuencia que no es escuchado por todas las personas, siendo que solo el 2% de las personas del planeta son capaces de escucharlo, considerándose algo extraño por la mayoría de personas. Teniéndose reportes de dicho zumbido desde el año 1940, hasta el año 2018, aunque como dato curioso, el sonido ha sido escuchado alrededor de 4 veces en el año 2012, 2 veces en el año 2015, y 2 veces en 2018. Diversas teorías que intentan resolver el misterio del zumbido, apuntan a que pueden ser diversas cosas, entre ellas torres mecánicas, tinnitus, el cual es un diagnóstico de una mal formación en el sistema auditivo que hace que puedan escuchar este peculiar sonido en todas partes, colisiones de olas oceánicas, y la más extraña, que podría provenir de los peces porichtisnotatus, el cual estaba supuestamente relacionado con su llamada de apareamiento, aunque posteriormente esto fue desmentido en el año 2014, en donde el sonido logre ser captado sin lograr encontrarse su ubicación. Manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich, es un libro con ilustraciones y contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo con un alfabeto desconocido, y un idioma incomprensible hasta el día de hoy, el cual se conoce como Voyniches, el cual sigue la ley de Zipf. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfried M. Voynich, el cual logró adquirir este curioso libro en el año 1912, el cual a pesar de poseer 240 páginas, permanece incompleto, el cual se cree que su creación data del año 1404 o 1438, el cual se cree que su país de origen podría ser Alemania o Italia. El contenido del manuscrito de Voynich, contiene plantas y hierbas, contenido farmacéutico, diagramas astronómicos y zodiacales altamente extraños, entre otras cosas inentendibles, lo cual ha hecho que su estudio sea algo sumamente complicado, en donde diversas hipótesis sugieren que podría ser un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado, o un simple engaño sin algún sentido aparente, siguiendo siendo investigado debido a su popularidad detrás de lo que podría significar la mayoría de su contenido a día de hoy. Señal Wow. 15 de agosto del año 1977, el radiotelescopio Big Air recibe una señal de radio con un origen desconocido, durando aproximadamente 72 segundos, los cuales provenían de la constelación de Sagitario. El nombre Wow, se originó gracias a debido a que Harry Eman, anotó rápido la secuencia demostrando su emoción y sorpresa. Varias teorías apuntan que la señal podría tratarse de una señal de origen extraterrestre, hasta alguna interferencia del mismo radiotelescopio, intentando en diversas ocasiones obtener una señal de la misma dirección, sin éxito aparente. Aunque en 2017, se especuló que la señal podría ser ocasionada debido a el paso de un cometa, debido a la nube de hidrógeno que iba junto a él, más sin embargo la teoría terminó siendo desmentida por diversos expertos. Gracias por ver el video.